¿Qué te pasa? Recuerda que los comentarios nacionales, nacionales e internacionales como el acontecer de positivo en las voces de los más destacados periodistas en nuestro medio. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy martes 23 de abril del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local, nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía de Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y el mundo vía internet en la www.lierchangai.com. Un saludo especial para todos ustedes. Y bien, el día de hoy se realizó el sorteo, el fixture de la segunda división nacional, aun cuando algunos medios indicaban que no se iba a realizar el fixture todavía porque no habían, al parecer, no respetaban los acuerdos. La gente de la Federación Peruana de Fútbol, que se dio el año pasado para el ascenso y jugar repechaje también. Un ascenso directo de un equipo, ¿cierto? Después de terminado el campeonato de la segunda división con su respectiva liguía. Y después de ello, similar a lo que fue el año pasado, en el segundo y tercero de la segunda división, con el segundo y tercero de la Copa Perú, pero al parecer esto estaría no acatando, por lo menos, o no respetando la Federación Peruana de Fútbol, esos acuerdos que habían sido tomados el año pasado. Y hoy se realizó, hoy al mediodía se realizó, estaba viendo el fixture, el sorteo, y Unión Guaral, por ejemplo, ya había manifestado, la gente organizadora, Guaral en su sede, en el Julio Lórez Jolán, Deportivo Copsol en Chancay. Eso es lo que manifestaban el día de hoy, aun cuando no había una confirmación oficial, pero al parecer todo indica que su sede de Chancay sería el Deportivo Copsol. Y se dio sorteo, y para que no choquen los equipos, porque hay varios que son de, digamos, del mismo lugar, ¿cierto? Está, por ejemplo, en Ica hay dos equipos, está el Santos y está el Sport Victoria. En la provincia aquí también está, por ejemplo, Unión Guaral, Deportivo Copsol. Después en Chiclayo también hay dos equipos, y así sucesivamente para que no crucen, uno juega de local y otro de visitante. Y aquí a Unión Guaral le tocó jugar en la primera fecha de local, frente al Santa Rosa de Andahuaylas, mientras que Deportivo Copsol en la primera fecha va a jugar de visitante ante el equipo de Cienciano en el Cusco. O sea, ese es el feature que se ha dado, por ejemplo, para los equipos de la provincia en la primera fecha. Entonces, tentativamente también la propuesta estaba, por ejemplo, para que el campeonato se inicie en fin de mes, será el día 27 o 28, ¿cierto? 28. Pero repito, según por ahí hay versiones de que no se estaría empezando, hasta que no se haga, repetimos, respetar el tema de los acuerdos que ya hay, los convenios que han sido firmados por parte de la Segunda División Nacional el año pasado. Hoy se denomina Liga 2, ¿no? La Liga 2, el torneo que el año pasado era la Segunda División. Así que queríamos saber si conversábamos con Arturo Sánchez para ver cuál era finalmente el acuerdo, en qué se iba a tomar, cuál era el siguiente paso, ¿no? Hasta donde yo sabía, ellos no quieren empezar el torneo hasta que no se respeten los acuerdos. Por ejemplo, dice en una información, los clubes de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Segunda División decidieron, en asamblea de presidentes, entre varios acuerdos, no jugar el campeonato 2019 porque la Federación Peruana de Fútbol no respeta las bases aprobadas. Los clubes profesionales de la Segunda División merecen respeto. O sea, esa es la información que hay. Por eso la Asociación de la Segunda había enviado un documento a la Federación Peruana de Fútbol indicándoles precisamente que esta situación no se iba a dar hasta que ellos no respetaran el convenio que había del año pasado con respecto al tema de la Segunda División Nacional. Así que vamos a ver. Por eso queríamos ir a la propia fuente. Si Arturo está en la sintonía, Arturo Sánchez Valencia, presidente de la Unión Guaral y vicepresidente de la Asociación, para que nos haga el llamado respectivo, ¿no es cierto? A ver, la primera fecha de la Liga 2 está de la siguiente manera. El Atlético Grau de Piura va a jugar de local frente a Juan Gauris de Chiclayo, Sport Loreto de Pucalpa se enfrenta al Santo Fútbol Club de Ica, los Caimanes frente al Comerciantes Unidos de Cutervo, el Sport Victoria de Ica frente al Alianza Atlético de Suyana, Unión Guaral versus Cultural Santa Rosa de Andahuaylas y el Cienciano del Cusco frente al Deportivo Copsol. Se enfrentan entonces con dos equipos, dos equipos que van a participar en esta segunda, en esta Liga 2, que a pesar, repetimos, de que en algunos medios se decía que no se iba, no se iba a jugar, no se iba tampoco a realizar el fixture hasta que no haya, no se respeten los acuerdos, pero el día de hoy se hizo, el día de hoy se hizo el fixture del sorteo, así es que esperemos lo que pueda pasar, a ver, con el tema de los equipos, principalmente porque había, repito, también un acuerdo de todos los presidentes de la segunda a que no, a que se respetara el acuerdo, repetimos de la Federación Peruana de Fútbol con la segunda el año pasado, si no, no se iba a iniciar, era una decisión unánime por parte de los representantes de los equipos de la segunda para que el campeonato no se inicie, no se iba a jugar, vamos a ver si al final hay algún acuerdo, si ha habido alguna conversación entre ellos para que se pueda, finalmente, pero hasta el día de hoy, hasta el sorteo, la propia gente de la Federación Peruana de Fútbol manifestaba que había un ascenso directo y que los dos últimos de este campeonato iban a descender de categoría, o sea, estaba, me parece ahí, bastante claro, no habló en ningún momento de dos cupos más que en lo que se refiere al segundo y tercero, que se enfrentan al segundo y tercero de la Copa Perú, no se habló eso, solamente se habló de que se iba a jugar con la Liguilla, tal como el año pasado, pero después de ello no se ha dado, repetimos, a conocer toda esta situación que ojalá se pueda llegar a buen acuerdo, ojalá, en verdad, que la segunda merece un respeto también, es la categoría más próxima al campeonato de la segunda, del fútbol profesional peruano, es la más cerca, así que ojalá que la gente de la Federación Peruana de Fútbol, lo que pasa es que el año pasado se firmó el convenio, el acuerdo con Edwin Oviedo, ¿cierto? Hoy está Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y yo me supongo que por ahí hay algunas situaciones que se dan, pero repito, el tema era, por ejemplo, también, de que la FIFA había manifestado ya que en el 2020 se tenía que jugar con 20 equipos, el fútbol de la Liga 1, hasta donde yo sabía, o sea, y eso me parece que se iba a dar paulatinamente en el año pasado, que ascendían 4, y este año también 4 para completar los 20 equipos, más, repetimos, los equipos que descendían, o sea, para alcanzar 20 equipos en el 2020, entonces, no sabemos, sin ser cierta, si a lo mejor se juega con menos equipos, o con igualdad de este año 2019, la cosa es que había un acuerdo, yo creo que los acuerdos deberían respetarse, para empezar, si había un acuerdo, si se sabía ya que en el 2020 se iba a jugar con 20 equipos en el fútbol de la Liga 1, entonces, por eso me parece, más pasa por ahí la, para tener más opción, más oportunidad, la gente de la segunda división, aunque, el año pasado, ascendieron, dos de la segunda, y dos de la Copa Perú, estuvo bastante pareja la cosa, y ahora vamos a esperar, a ver lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, en torno a esos acuerdos, que ya habían, entre la Federación Peruana de Fútbol, y la gente de la asociación, de la segunda división, ahora la asociación sigue, todavía, vigente, ¿no?, la asociación de la segunda división, aun cuando la Liga 1, la Liga 1, y la Liga 2, son, administradas, y controladas, también por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?, organizadas por la Federación Peruana de Fútbol, entonces, ojalá que, que todo este tema, finalmente, llegue a un buen término, porque, los perjudicados, al final, van a ser los propios clubes, y los propios clubes, han invertido, ¿cierto?, en jugadores, ya había una molestia, ya anteriormente, había una molestia, porque, la gente de la, de la segunda, a través de sus equipos, ¿cierto?, habían empezado, sus pretemporadas, con varios meses de anticipación, entonces, al no haber, el campeonato, se posponen las fechas, del torneo de la segunda, de la Liga 2, y, imagínense, si no hay ingreso, ¿de dónde sale, para poder, pagar las planillas, de los equipos, entonces, esa era una de las inconvenientes, de los equipos, que no tenían, por ejemplo, ingreso, ¿cierto?, a través de su taquilla, más que nada, porque, creo que, se iba a hacer la televisación, también, a través de un canal de cable, pero, la segunda división, hasta donde yo sabía, hasta donde habíamos conversado, por Arturo Sánchez, también, no había, ningún ingreso, para la segunda, no es como, el fútbol profesional peruano, la Liga 1, por ejemplo, en donde los clubes, tienen, creo, un buen porcentaje, de dinero, que llega a sus arcas, por televisación, para la segunda, hasta donde yo sabía, no había, no había, absolutamente nada, a pesar de que, hoy, ya se va a transmitir, a través de otra señal de cable, el año pasado, también, los años anteriores, también, era a través de, de Vez Cable, por ejemplo, pero, ese era un acuerdo, entre la asociación, y, el, los canales, más no, los equipos, entonces, de cierta forma, también, se veían, un tanto perjudicados, los equipos, de la, de la segunda división, nacional, a no, recibir, cierto, incentivo económico, por parte, de las, de los canales, que transmiten, en directo, y, hasta donde sabemos, la liga 1, y la liga 2, iba a ser transmitida, por el mismo señal de cable, que, en este momento, tiene las, la patente, para poder transmitir, los partidos, eso, creo que, por un parte, por una parte, es una gran molestia, por parte de los equipos, hay equipos, como el, Cienciano del Cusco, que ya se había hecho, también, inclusive, alzado su voz, de protesta, cierto, ante estas, situaciones, que se venían dando, hasta la expostragación, del campeonato, ahora se dice, que estaría empezando, el día 28, pero, repito, eso todavía no está, nada asegurado, eso había manifestado, el día de hoy, la Federación Parana de Fútbol, pero, al final, los clubes, son los que, los que mandan, ¿no? los clubes, son los, los que, han firmado, los que han tomado, una decisión, de no jugar el campeonato, de la segunda división, en este caso, de la Liga 2, ojalá, repetimos, que se pueda llegar, a buen puerto, que se pueda, respetar, creo yo, eso es lo único, que piden, respetar los convenios, que se firmaron, la temporada pasada, para poder, iniciar, ya el campeonato, de la segunda división, porque, los equipos, ya están, creo, en su gran mayoría, listos, para empezar el campeonato, de la segunda, inclusive, creo que, Copsol, jugaba este domingo, allá en el Cusco, frente a Cienciano, no sabiendo, que le iba a tocar, la primera fecha, frente a ellos también, y allá en el Cusco, cierto, le toca jugar allá, al Deportivo Copsol, ya han venido, una seguida de partidos, Unión Guaral, está jugando también, frente al Sporting Cristal, en varias ocasiones, lo mismo, que el conjunto, del Deportivo Copsol, que ya había hecho, también su, su partido, en Guaral, frente a la Unión Guaral, perdiendo por 1 a 0, ya se habían enfrentado, en un partido amistoso, así acá, digamos, a puertas cerradas, en el estadio, Rómulo Chosiner, Chancay, y creo que, toda esta, situación, que se viene generando, por lo menos, en los últimos días, en las últimas semanas, en torno a la segunda división nacional, hace que, el campeonato, se dilate más, y repito, los únicos perjudicados, van a ser los equipos, porque, ¿qué hacen con los contratos, que tienen con los jugadores, por ejemplo? Vamos a suponer, que, que el campeonato, se siga dilatando, y de dónde van a sacar los equipos, si no hay ingresos, en la parte, de las taquillas, por ejemplo, ¿no? que es lo que, al parecer, la gran mayoría de los equipos, siempre está a la expectativa de esto, hay algunos, como el Copsol, sí, que tienen su, creo que las taquillas, lo toman como una, en la parte secundaria, digo, en la parte secundaria, porque Copsol, es una empresa, ¿no? Una empresa, y, y nunca ha tenido problemas, también, con la parte económica, nunca, y que yo sepa, Copsol, no debe, así como han debido, otros equipos, por ejemplo, a través de sus, de las AFAP, ¿no? Deudas con la, con la asociación, el Deportivo Copsol, siempre, creo que de esa manera, siempre se ha manejado, de una forma, bastante buena, ¿no? En el tema económico, y así otras instituciones, particulares, también, por supuesto, ¿no? Hay otras que no han podido, participar, por, por deudas, por ejemplo, el Espor Rosario, de Huaraz, no va a participar, ¿cierto? No va a participar, ellos descendieron, el año pasado, y por temas económicos, no pudieron, eh, pagar sus deudas, ¿cierto? La AFAP, eh, refinancia las deudas, con los equipos, no pudieron pagarlas, y después sufren las consecuencias, al final, ¿no? Porque, pasa la de todos los años, en la segunda, por ejemplo, pasas el mes de abril, mayo, y empiezan ahí, nada más, en junio, mayo, junio, con que hay deudas, con el plantel, ¿cierto? O sea, en esas situaciones, creo que debe ser un poco tajante, también la situación de la segunda edición, y porque, eh, hay equipos que pierden cuatro puntos, eh, por, por meses, después, inclusive, ha habido, eh, equipos que han, en el mismo campeonato, han tenido que abandonarlo, eh, porque ya, eh, muy claramente, manifiestan las, los reglamentos, de que los equipos, eh, que no, no pagan, ¿cierto? En dos o tres oportunidades, automáticamente, queda fuera del torneo, y ha pasado anteriormente, con algunos de los equipos, pero, eh, yo creo que la, la federación, en este caso, también debería lanzar un salvavidas, a la gente de la segunda división nacional, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en el tema de deudas, eh, y después, ver la posibilidad de cómo, de cómo puedan pagarla también, pero, en este caso, por ejemplo, la gran mayoría de equipos que tienen deudas, con, eh, es con la SAFAP, ¿cierto? Con el sindicato de, eh, de los jugadores profesionales, que ahora están agremiados, ahí, eh, es muy fuerte, la agremiación envía, por ejemplo, eh, a tal club mensualmente, y me envía la, la Federación Peruana de Fútbol, de los equipos que no han pagado, no han pagado, o no han, eh, podido aportar con el tema de la refinanciación, cuando ocurre eso, eh, la, la SAFAP envía a la Federación Peruana de Fútbol, en este caso, antes lo hacía la asociación, y automáticamente, la vía a la resta de los puntos, eh, imagínense ustedes, o sea, los equipos, en ese sentido, de la segunda, tienen pocos ingresos, poquitos ingresos, salvo por ahí, algunas que se manejan bien en la parte económica, ¿no es cierto? Hay algunos equipos de la segunda, que todavía tienen administradores temporales, por ejemplo, CINCIANO del Cusco, que fue una, eh, una institución, muy solvente, que ganó muchísimo dinero, ¿no es cierto? A través de, de la Copa Sudamericana, y la Recopa, ganó muchísimo dinero, sin embargo, imagínense, está en esa situación, de tener, digo, administrador temporal, ¿cierto? El CINCIANO tiene administrador temporal, como lo tenía, como lo tenía en la segunda, y ahora lo tiene en el fútbol personal peruano también, el Sport Boys del Callao, como lo tiene Universitario, como lo tiene Alianza Lima, y como lo tienen algunos otros equipos, ¿no? Administradores temporales, porque, eh, no pueden hacerlo a través de sus servicios, por las gran deudas que tienen, ¿no? Universitario, y Alianza Lima, la gran mayor, eh, parte de la tiene con la SUNAT, por ejemplo, la SUNAT, como es el mayor acreedor, ellos ponen al final, los administradores temporales, eh, y eso sucede, ¿no? En el conjunto, eh, de Universitario, y Alianza Lima, por citar algunos nombres en el fútbol personal peruano. Ojalá, repito, que se pueda, eh, empezar el campeonato, que creo que es lo que, mucha gente también está esperando, ¿no? La gente de Guaral está muy ansiosa, de que empiece el campeonato, de la segunda división nacional, y, eh, repito, para que todas estas situaciones un tanto engorrosas y extradeportivas, se puedan finalmente, eh, llegar a buen puerto, ¿no? Eso es lo que esperamos también, lo del Deportivo Copsol, repito, hoy, yo escuchaba a través del cable, que sucede del Copsol, por lo menos hasta el día de hoy, era Chancay, hasta el día de hoy, vi en el sorteo, vi el feature, y sucede del Copsol, de la Chancay, así que, no sabemos más allá, sabemos, había algunas situaciones que se habían dado, hace un par de semanas, también había llegado, la gente de la Federación Paraná de Fútbol, para poder verificar el estadio, que esté en óptimas condiciones, para que, cualquier otro equipo también, pueda hacer, agarrar su, su sede oficialmente aquí, ¿no? Pero, repito, eso es al final, eh, cuestión de las autoridades, y que se puedan poner bien de acuerdo, con la gente del Deportivo Copsol. Vámonos a ir a una pausa comercial, y retornamos con más Líder Deporte. ¡Pase! 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 y las copiamos papá y 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 Bell. Ellos están entonces en este torneo para buscar el campeón y la clasificación hacia la etapa provincial de la Copa Perú. En lo que respecta también a, habíamos visto por ejemplo la tabla de posiciones de Aucayama y se encuentra con mejor diferencia de goles el equipo del Pasoldán. Pasoldán está con mejor diferencia de goles en el primer lugar con 12 puntos al igual que el equipo del San Martín de Bosa y ambos chocan esta semana. Ahora, es cierto, la diferencia está por ejemplo en que el equipo de Pasoldán ya descansó mientras que la escuadra del San Martín de Bosa todavía le falta descansar en su participación en este campeonato del fútbol de la Primera División. Bien, estamos con Carolina Ayala Pizarro allá en Aucayama para que nos comente sobre la fecha que se viene sobre el torneo de Aucayama. También Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Líder Deporte. Hola, buenas noches, mucho gusto, encantado de poder conectarnos bajo la señal de Radio Líder. Aquí es Aucayama. Comentaos un poco Carolina, ya se viene desarrollando el campeonato a través de algunas fechas y vemos por ejemplo que resalta lo del equipo Pasoldán, que sin duda es uno de los equipos muy fuertes, seguidos por San Martín de Bosa que perdió el paso la semana pasada frente al Huracán de Logra Magdalés que le ganó y le ganó bastante bien también, por cierto, aprovechó la oportunidad de gol que se le presentaron y al final el fútbol se gana con goles. Coméntanos un poco sobre el torneo de Aucayama, Carolina. Y bueno, la semana que ha pasado, el domingo pasado, tuvimos cuatro encuentros muy importantes, claro. Comenzamos a la 10 de la mañana entre un Candelaria de sus Casablanca, un partido con ocasiones claras para Candelaria, ¿no? Pero no pudo concretar al final del encuentro. Bueno, Casablanca contaba con la incorporación de un arquero que ya antes había jugado para ellos, hablemos del joven Erick Meléndez, quien hizo una muy buena actuación, el giro. Y Candelaria, pues intentando acceder, ¿no? También a un cupo, jugar como Perú, solamente logró un empate, ¿no? Casablanca por su parte está jugando lo que es la parte de la baja. Recién acaba de sumar dos puntos con ese empate que pudo lograr contra Juventura Candelaria, de que resta. Después tuvimos a las 12 de la mañana un partido entre el señor Tambillo junto a José Galvez, un Tambillo que sorprendió porque parecía que José Galvez no se llevaba el encuentro. Sin embargo, Tambillo se ponía adelante con un gol de joven dueña hasta el minuto 18 del primer tiempo. Galvez tuvo muchas ocasiones de gol, pero desperdiciado también. En esos ataques José Galvez empata igualando el marcador y ya en el último minuto se cobra un penal dudoso que en primera instancia el árbitro central no cobra estando muy cerca de la jugada. El primer asistente, que fue una mujer, se acerca al área, ¿no? Chica, indicando que era penal. Alejandra Fiusa, ¿no? Carolina, Alejandra Fiusa fue la que cobró al final penal. Muy bien, sí, exactamente. El primer asistente es quien cobra el penal y pues quien es ejecutado por el número 10, ¿no? El del señor Tambillo, el jugador Nelson Blas. Y bueno, para sorpresa de muchos, Tambillo suma nueve puntos, ¿no? Y se encuentra en el tercer puesto de la tabla general. Con un partido menos, también detallamos eso. Luego de eso, pues, ¿no? Este, tuvimos un partido entre Pasto Aldán frente al plantel de Rosario. Presenciamos un partido muy fuerte, un Rosario que solo descendió, ¿no? A morir su arco y pues, en el beneficio número 5 se encuentra con tres puntos. Rosario mostró, ¿no? Sacrificio y garra en este, en este encuentro, mientras que pasó el Dampo y no con el mismo juego que tiene semana a semana y con la idea del profesor Estevez. Tras un juego vertical, muy rápido, sobre todo por las bandas, donde tiene jugadores muy rápidos, como es el chico Carranza, que también lo cuenta con 17 años. Y pues, en el arco que también hemos podido ver, ¿no? A un Carlos Tancho, un exjugador de la Unión Guberal. También a un jugador en la defensa, Jack Zafra, ¿no? Que ha jugado, pues, en equipos importantes, como es, este, Copsol y también San Martín en años anteriores. Rosario descansa en esta sexta fecha y se queda con tres puntos. Un Paco Aldán que sigue sumando y quien es, pues, ¿no? Un candidato fijo a lo que es el título, ¿no? El campeonato aquí en Aucayama. A las cuatro de la tarde tuvimos un partido muy intenso entre lo que fue un Huracán desde San Martín, ¿no? Un partido entre el que estaba para, tanto para Huracán como para San Martín. Partido muy parejo, de verdad, con llegadas de ambos equipos, pero creo que en la de San Martín fueron llegadas mucho más peligrosas, ¿no? El equipo de Huracán de López Magales cuenta con un arquero muy bueno, quien supo defender, ¿no? Su área. San Martín, otro equipo, ¿no? Que está disputando uno de los primeros puestos, apostaba, ¿no? Con un juego muy rápido por parte de sus delanteros y nada, pues, un juego colectivo de Huracán y que, pues, al minuto ya, al minuto 35, 36 ya del segundo tiempo, Huracán, de la mano, ¿no? De su capitán, Luis Paredes, logra, pues, ¿no? Un centro muy importante y ahí se ocasiona del gol. Así es. El Huracán suma tres puntos importantes y también está luchando, pues, ¿no? Lo que viene a ser un cupo para la Copa Perú este año. Sabía, sabía que el Huracán era su última chance, ¿no? Para que no se le vaya el equipo de San Martín porque si ganaba prácticamente quedaba sin chance ya para poder buscar uno de los cupos, ¿no? Otra, Carolina, es que el equipo del Espor Rosario creo que no gana el primer partido, que estuvo esos tres puntos frente al Social del Carmen. Así es. Rosario tiene muy buen equipo, eso hay que rescatarlo. Esta última fecha se logró, pues, no completar con jugadores que, por lo general, hemos visto fechas anteriores, pero ha demostrado que con este equipo que ha formado en la última fecha puede dar mucho más, ¿no?, que hablar de este, terminando las cuatro fechas de este campeonato. Si bien es cierto, le fue muy difícil, difícil digo por el término tan apretado que hubo en el marcador 1 a 0 favorable al equipo de Pasoldán, pero hay que indicarles que Pasoldán, por ejemplo, de los jugadores que yo recién he podido apreciarlo, conozco, por ejemplo, a Carlos Sánchez que jugó también en el Cantolau, en el equipo de Unión Guaral, a finalísima de la Copa Perú en el 2013 frente a San Simón de Moquegua. Tiene, por ejemplo, a Guillermo Bernal, otro jugador también que estuvo en el Unión Guaral, que el año pasado estuvo jugando en el fútbol profesional peruano con Cantolau. Tiene a Jack Zafra, como ya lo comentabas, que jugó por Copsol y Unión Guaral. Tiene a Alexander Villanueva, el medio volante, que el año pasado jugó titular en el Unión Guaral también. Y creo que se ha ido complementando el equipo del Pasoldán, ¿no?, para buscar seguramente la chance de poder campeonar. No solamente eso, creo que tiene jugadores con mucha experiencia para poder llegar lejos en esta Copa Perú y teniendo en cuenta, por ejemplo, de que el otro cupo, digamos, estaría para pelear, ¿no? Sin descartar, sin desmerecer lo del otro equipo. Creo que Pasoldán lleva ventaja sobre los otros equipos, Carolina. Sí, Pasoldán hasta la fecha número 5, llevado a Invicto, y Pasoldán le viene también de descansar una fecha. Entonces, pues encontramos también a un San Martín, que aún le toca jugar esta semana con Pasoldán. También luego de eso, tiene su descanso, ¿no? Y también por enfrentarse, por ejemplo, a un Rosario, tiene que enfrentarse también a un Tambillo, que también, es sorpresa de muchos, ya tiene nueve puntos, ¿no?, en lo que es la tabla. Se encuentra posicionada en tercer lugar. Entonces, Pasoldán es un candidato fijo, ¿no?, para lo que es el título de campeón aquí en Aukayama. Cabe decir que también fecha a fecha se vienen incorporando mucho más jugadores, ¿no?, con experiencia, como es en Liga 1 y Liga 2. Para sorpresa de muchos, Aukayama este año sí va a tener que hablar con ese equipo y, nada, buscando qué representarnos, ¿no?, de una buena manera este año 2019. Ahora, con relación al partido estelar, Carolina, creo, yo también estoy de acuerdo contigo, de que el equipo del San Martín de Bosa tuvo las ocasiones más claras para poder anotar. Me parece una de Hurtado en el primer tiempo, que choca en el travesaño, otra de Hurtado que la saca el arquero del huracán de Lugaramadales, que tenía destino de red, ¿cierto?, y otra que choca en el parante. O sea, tuvieron ocasiones más claras, pero las pelotas hay que meterle al arco, y de esto aprovechó Paredes, de un buen cabezazo, un buen frentazo para poder anotar para el equipo del huracán de Lugaramadales y después de ello hacer su juego. Creo que el fútbol tiene esas cosas, ¿no? No siempre el que llega más o el que tiene la tenencia de balón siempre es el que gana, sino tener la efectividad en el partido, y al final eso lo demostró el huracán de Lugaramadales, ¿no? Sí, como le digo, San Martín de Bosa tuvo mucho más oportunidad, fueron un poquito más agresivos en lo que era el ataque al arco del huracán, y bueno, como le digo, rescatar la actuación de la que tuvo el arquero del huracán, porque no es la primera fecha que viene dándose unas atajadas visibles para los espectadores. Creo que es un muy buen arquero y va a tener participaciones muy importantes más adelante. Coméntanos un poco, a ver, la programación para esta fecha que se viene, Carolina. Sí, a ver, para la fecha 6 tenemos a las 10 de la mañana el José Galvez versus Unión Casablanca, a las 12 del mediodía tenemos un Juventud La Candidaria versus Social Alcárdenas, a las 2 de la tarde tenemos al huracán de Lugaramadales versus Tambillo, y a las 4 de la tarde partido de fondo tenemos a los punteros, ¿no? Al Paz Olcán versus San Martín de Bosa. ¿Descansa en esta fecha, Carolina? Es por Rosario, descansa esta fecha. Ajá, es por Rosario. Tienen partido clave también la gente del huracán de Lugaramadales esta semana frente a Tambillo, que no es un equipo fácil tampoco, ¿no? No, en realidad el huracán está buscando qué sumar, Tambillo es un muy buen competidor y está dando la pelea, ya tiene 9 puntos y viene también de descansar una fecha, ¿no? Así que huracán ahí buscando qué sumar, y pues como vemos el partido de fondo, el choque de punteros entre Paz Olcán y San Martín, que ambos pues están disputando ahí, ¿no? Puntos, puntos también. Así es, bueno, te agradecemos el contacto, Carolina, no sé si hay algo más que se desagregaba para toda la audiencia del Líder Deporte. Eh, no, agradecerle a ustedes por apoyarme, ¿no? En esta etapa de mi vida, ¿no? Y nada, a la gente de Muera, Shankai, Ocayama, que sigan asistiendo al estadio, que hay mucho buen fútbol por ver este fin de semana, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carolina. A ustedes, cuéñate. Bien, ahí estuvo con nosotros Carolina, eh, ahí a la Pizarro, que es la que nos está apoyando muchísimo también en el Líder Deporte, ellos tienen su programa también, que de a poquito van entrando, y ojalá que, es cierto, como dice Carolina, el campeonato en Ocayama, eh, realce mucho más de los años anteriores, ¿cierto? Que, eh, no hay que menospreciar, ¿no? Eh, lo del campeonato en Ocayama, porque el día de hoy, inclusive, me encontraba con, pero si, Ocayama, nada, en la etapa provincial ya ahí queda, pero le decía, cuidado, compa, soldán, compa, soldán, a algunos que no conocen, pues, ¿no? Estamos indicando que tiene gente de experiencia, gente de recorrido, ojo que no, no es gente, eh, digamos, quemada para el fútbol, que tiene, eh, más de 30, ¿no? Son muchachos todavía, Bernal, relativamente muy joven, nosotros lo hemos visto en campeonatos, eh, no solamente en Unión Guaral, sino también en Cantolao, jugar finalísima de la Copa Perú, lo mismo que otros jugadores que están en este equipo de Pazoldán. Lo que pasa es que, eh, la experiencia misma, ¿cierto? Eh, del fútbol te lleva, eh, a que haya buena planificación, este es un equipo que lo tiene el profe Guillermo Esteves, que el año pasado dirigió al fútbol profesional peruano, dirigió al Cantolao, ya había dirigido anteriormente también al equipo de Cantolao, a la Unión Guaral, en finalísima de la Copa Perú, se ya tiene, él ya sabe lo que es esta competencia de la Copa Perú, ¿cierto? Y en ese tema creo que hay que remarcar de que va en ese camino, ¿no? Hay que, va en ese camino el equipo de Pazoldán, ojo, eh, no hay que equivocarse con este equipo, ¿ah? No hay que equivocarse para nada, ciertamente, eh, las etapas van a ser, eh, muy difíciles, ¿cierto? De aquí a lo que se viene, pero, eh, también creo, que la situación, por ejemplo, eh, que uno la compara siempre con los equipos de Aucayama, este equipo Pazoldán, repito, por ahí está el San Martín de Bosa, por ahí está, eh, la escuadra del Huracán de los Gramadales, que intenta también ser los acompañantes, y, y ojalá que, que el nivel de Aucayama crezca, ya, ya todos han coincidido en Aucayama, creo que ha sido muy beneficioso que Pazoldán llegue a Aucayama, ¿cierto? Eh, que es cierto, su gran mayoría de jugadores, eh, son de la capital, eso hay que manifestarlo, o sea, creo que jugadores de Aucayama no los tienen, pero llegan a aportar, ¿cierto? Y marcan la diferencia en estos momentos. Y creo que, como lo decía el presidente, don Pedro Mesías, como lo decían, eh, la propia gente de la dirigencia de la liga, eh, de Aucayama, y el Pazoldán, eh, va a ser que Aucayama sea mucho más conocido de lo que hacía en los años anteriores, que casi siempre no pasaba las etapas, eh, provincial de la Copa Perú, pero, ojo, o sea, tampoco estamos diciendo que este año lo va a hacer, no tenemos una, eh, una bolita mágica como para poder decir, no, sí, Pazoldán va a llegar hasta tal etapa, no, eh, tiene los jugadores idóneos para poder hacerlo, sí, y para poder llegar lejos tan, ¿por qué no? No, puede ser, lo cierto es, repito nuevamente, que le da la oportunidad al pueblo de Aucayama de poder, eh, hacerse mucho más conocido, ¿cierto? Mucho más conocido, repito, eh, por lo que he podido apreciar actualmente, yo creo que los equipos de Chancay, en estos momentos, los de Chancay, sin ponerlo a laure, ¿no es cierto? El Pazoldán está muy por encima del nivel que viene mostrando a Alfonso Ugarte, que viene mostrando el equipo, eh, de la Urua Chancay, lo mismo que, eh, el Círculo Pampa Libre, ¿no es cierto? Y, y los otros equipos que están participando en el campeonato, repito, Pazoldán, desde mi punto de vista, está por encima de ellos, entonces, eh, en estos momentos, lógico que, que para el etapa provincial te puedes, te puedes reforzar tremendamente, eso, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Depende mucho de, de, de cómo, eh, cuáles son los objetivos de cada institución, pero, yo vuelvo a repetir, el Pazoldán en estos momentos está por encima del nivel, por encima, a pesar que, ganó solamente por 1 a 0 al equipo del Espor Rosario, pero, eh, el partido fue de un solo lado, fue de un solo lado, el equipo del Espor Rosario, el día domingo, no llegó casi nunca al arco de, de Carlos Sánchez, ¿cierto? Entonces, eh, a lo mejor hay algo más que, hay algo que le falta, ¿cierto? Contundencia arriba, le falte a lo mejor un goleador, pero después, tiene una muy buena defensa, una muy buena volante, con, con el chico Carranza, que ya ve el número 10, que ya había manifestado a Carolina, que es un muy buen jugador, pero por ahí, ellos saben también, que para etapa distrital, con eso le alcanza, ¿cierto? Y seguro que se van a ir reforzando para la etapa provincial también, eso lo, lo tengo bastante claro. Entonces, eh, hay que, hay que tomarlo, eh, con la debida, ¿cierto? Tranquilidad, repito, sobre todo para los equipos de Chancay, de Guaral, eh, de ACO, que, que, sumados a la Educayama, que tienen, eh, serias aspiraciones para llegar muy lejos en la Copa Perú, salvo Laure, ¿no? Salvo Laure, que yo sé que está, eh, armándose muy bien, sé que ha, ha ido a préstamo al, al Chabel Ines, o Toya, digo Toya, que estaba en el equipo de Laure, ¿cierto? A través de una sesión temporal, eso me lo comentaban, tenemos muy buena comunicación, ahora muy constante con, con Maleta López, a la cual, le agradezco, siempre estamos muy, muy seguidos en conversaciones, con respecto a Laure Sur, sobre sus contrataciones y todo, entonces, eh, creo que ahí en ese sentido, eh, eh, la, el tema del fútbol a nivel de la provincia, creo que va a estar muy bien representado en la etapa departamental, eh, de la Copa Perú, eso lo tengo bastante claro, saludos para Pablito, Celeste, dice, que hablen de la Unión Guaral, bueno, ya pasó, nosotros la primera media hora siempre la, la tenemos para, para los equipos de la segunda y el fútbol profesional peruano, y la segunda media hora hablamos de la Copa Perú, ya le hemos, vamos, creo, si no ha escuchado, en la primera parte hemos comentado lo del Unión Guaral también, lo deciste, bueno, no se, no se conoce mucho, es que no, el campeonato, nosotros hablamos de, de pleno campeonato, ¿no? Ahorita la segunda división nacional, y el Unión Guaral, aún no se sabe, cuál es el destino, porque repito nuevamente, eh, la incertidumbre está en la segunda división, porque los equipos no quieren empezar, no quieren empezar la segunda división nacional, hasta que no se, eh, no se pueda conversar con la Federación Peruana de Fútbol, y que pueda hacer respetar los acuerdos del año pasado, simple y llanamente eso, después, eh, a la gente de Ocayama Deportes, un saludo muy especial, como siempre, eh, para Dagoberto, y para Carolina, que están siempre en la sintonía, eh, después de ello, sí, eh, después de ello, creo que, eh, dice solo mencionar que Pasoaldán realizará cinco variantes para el partido, eh, bueno, hubo algunas variantes, yo también creo, eh, no quiso arriesgar mucho en cuanto a, eh, a su equipo, el equipo Pasoaldán, ¿no? Porque sabía que en Chancay no había fútbol, y se iban a, iban a llegar a verlo, eh, yo creo que pasa también un tema, el tema un poco por ahí, ¿no? Saludo, dice, eh, el, Elvira Ayala Pizarro, saludo para Huracán de los Gramadales de Ocayama, dar un saludo para gente de Huracán que ganaron el partido al equipo de San Martín de Bosa, bueno, ah, me vino Pablito Celeste, me dice, ah, su recién me conecto, ah, un saludo para, para Pablito, ah, sí, eh, normalmente nosotros, la media, repito, la media hora inicial la tocamos con el tema de la segunda y el fútbol presidencial, pero ahora ya le hemos tocado, hemos manifestado el feature también en la primera media hora, así que un saludo para Pablito, eh, para Gerardo Villanueva dice, Garri, mi opinión del partido de San Martín, ah, qué opinión del partido de San Martín de Bosa frente a Huracán, partido, eh, que en el primer tiempo casi no gustaba, a ver, voy a tocar un poquito el tema de Huracán de los, eh, de los Gramadales con San Martín de Bosa, no me agradó mucho el primer tiempo, cierto, no hubo pocas, pocas llegadas, salvo, en las finales, cuando el chico hurtado hace un remate, eh, y la pelota chocó en el travesaño que casi lo sorprende al portero del Huracán y lo iba a dejar paradito, o sea, muy poco, muy poquito lo del, eh, lo de este partido, por ambas escuadras, más la posesión, es cierto, concuerdo con Carolina, la mayor posesión de la pelota la tenía el equipo de San Martín, con los hermanos Bosa, con Walter Bosa, con, con, con Germain Argenia, se quiere un bien salud especial, está bien, un gordo, Germain, Germain, está bastante gordo, lo conozco desde muy, muy pequeño, a Germain Bosa, eh, siempre andaba por aquí, semana a semana, lo hemos tenido en algunas academias también, y se trataba de un chico con muchas condiciones, pero, se ha engordado tremendamente, Germain, así que un saludo especial para ella, allá en, eh, en Aucayama, y creo que en el segundo tiempo la cosa se tornó un poco más de ida y vuelta, me gustó más el segundo tiempo, entre el Huracán y la gente de San Martín de Bosa, repito, yo creo que en el fútbol hay que aprovechar las ocasiones de gol que se presentan, no las aprovechó el equipo, eh, de San Martín, y en esto, muchos pueden decir, bueno, va la suerte, un tiro al travesaño, otro tiro en el parante, otra que la saca, un remate de Hurtado también, que le saca el porterito del Huracán de Lugamadales, pero, fíjense que, eh, yo no creo mucho en la suerte en el fútbol, ah, yo creo mucho más de efectividad, y de saber pegarle la pelota, para poder invocarla, fíjense que en un centro, eh, digamos, casi sin consecuencia, se salta a pared, le mete un frentazo, y listo, gol, se acabó el partido, se acabó el partido, después del gol, del equipo del Huracán de Lugamadales, hubo desesperación en San Martín de Bosa, total desesperación, comenzaron, eh, a tener más roces, sabían, lógicamente que ellos querían ganar el partido, para mantenerse arriba en la punta, pero, eh, eso hizo, que haya, mucha más impotencia, ¿no es cierto?, de poder invocarla, de poder ser efectivos, no lo hizo, más entró en la desesperación, a través de los pelotazos, bien arriba paredes, bien también, eh, el otro central, que tenía el equipo del Huracán de los Huracán de Gutiérrez, ¿no es cierto?, se convirtieron creo en una muralla al final, no hubo, a pesar, repito, de los centros, y centros aéreos, que eso al final no le convenía, los remates de larga distancia, creo que lo que pudieron usar más la gente del conjunto de San Martín de Boza, ojo, que no tiene mal equipo, ¿ah?, no tiene mal equipo, supuestamente sobre el papel, creo que, eh, se presentaba como el favorito, para este partido, pero sabemos, también de la experiencia que tiene el Huracán, que creo que viene de cuatro años consecutivos, de ser campeón allí en Aucayama, y eso también lo avala para que, eh, la experiencia propia de los jugadores, se puedan parar bien en el terreno de juego, y al final creo que eso pasó, no supo aprovechar, repito, el equipo de San Martín de Boza, las condiciones y las oportunidades que tuvieron para poder meterla, simplemente, no, no aprovecharon, y en el fútbol se paga caro eso, ¿no?, creo que los que, los que vemos mucho fútbol sabemos, eh, que goles que no haces, goles que te hacen, ¿cierto?, es una de las, de las claves en el fútbol, no aprovechó, no aprovechó San Martín, y aprovechó el Huracán de los demás, ojo, en las poquitas que tuvo también, ¿ah?, la poquita que tuvo el Huracán de la Magdalena, la metió, fue más efectivo, y al final el fútbol se gana con goles, ¿no?, simplemente eso, así que un saludo, eh, para, eh, Gerardo Villanueva, ¿no?, cierto?, en cuanto a este, eh, partido, muchas gracias Carolina, muchas gracias a ti también, y bueno, nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy, mañana nos reencontramos con mucha más información, nos vemos, hasta el día de mañana. B Godwin, B Godwin, ¿no? Sí, ahora estamos mes de casa, Gracias por ver el video.